para que lo destruya aquí no es mejor que esté guardado allá en la bodega no a todos tamales riguas tortas invento que están buenas para inventar algo perdigo lo que va a ser que va a ser los ingredientes encuentro y si no mandamos a jula super a la bestia y alquilo el problema que no se iba a quedar bien y voy a decir después mande a julio haya visto allá arriba visto el chocolate de aquel ejercicio de ese le puedo echar pero mantequilla la azúcar porque la suelta niña chispitas de colores a maní tengo en la casa pero le va a dar un toquecito por ejemplo a ver que no pueden alimentar alejandra quería un invento de una torta no estamos dando una torta inventada así como de la vez que se toco un poquito de canela canela ajá ajá buena idea vaya algo así necesitamos me la pensé pero que ella dice la tortita va la tortita no 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 pero que esa es como rigua la leche de coca no es que rigua no 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 es que no es muy fuerte la leche coco no tiene mucho sabor a coco no si no tiene mucho hay leche de coco y de crema de coco ahora dijeron que sí aquí lo cortaron así a lo bruto díganme un solo empeño a lo bruto por eso para eso de la banana pero la masa que tenemos de lista no le va a echar la banana y canela pero pero imagínate que le extraño tanto que le hizo que viniera sea le dijo venite estela aquí te quiero yo para que lloraba por vos tela si los primeros días que venía yo no hay extraño al estela me siento sola y ahora en la serie hoy llora porque está aquí hoy andate estela para otra casa no me voy a arreglar no me voy a arreglar gracias no me voy a arreglar no me voy a arreglar no me voy a arreglar para todos para todos si no 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 la foto ah no 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 porque estamos estar necesitando aquí no y llevar para el papel y todos los lotes están seleccionando para llevarlo para la casa a la pizza es un papel higiénico no hay que mejorar es que me hace un experimento de las tortitas a ver que le queda mejor a la chiclingo eso duro blando y a dónde vienen pues y que si yo también necesitan para las iguas pero ya está con chile y todo eso no creo que sepa bien no mucho pues no pica mucho pero es que son para que a la masa la preparación si no tienes sabor a nada el requesón es simple no pero es opcional tengo tiempo de no comer requesón yo tengo años esta abuela hacía un requesón bien para la dieta sirve el ratón no vayan a la abuela de chiclín venden leche condensada y eso a dónde venden venden la abuela de la chiclín venden ahí chiclín venden ahí chiclín aquí en la tienda gran tiendona que tiene la chiclín venden al mega que el julio puede ir a la bestia hombre venden no a serrín no que eso dure aquí lo raspamos lo rayamos es que no venden a serrín creo que no es lo mismo para vos no ya está la bomba no sirve miren no sube no hay que ir aunque sí pues ahora dicen que no voy a poner el bichito porque el bichito y el pop también que oso no, no, no chupa la bomba ay Julio que no chupa la bomba ay Julio que no chupa la bomba que no está cerrado aquí ve vaya ahí ahí no chupa no chupa va a chupar va que tiene que estar sellado ahí para que chupen tiene que ser en la noche es nervioso es nervioso vos tímido hay un puñito ya vaya puñito está nervioso esto me gusta a mí no se lo coma por los que no quieren comer el gusano hay que vaya licuado con eso no lo comió pues el bolsón no, para que vaya a mí sí me gusta jugar esto comerlo hay que aquí aquí está bueno para hacer elote 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 loco ya este pero si fuera cocido con azúcar esto así está lo comiendo el elote salchado hagámoslo raspado ajá por eso para hacer por eso lo que estábamos diciendo que no solo raspado y ahí le echamos lo que le echamos con agua y ya después se coja con la cola ¿cómo es? vaya y cuando ya esté seco solamente se coja así como está que se coja sí, con agua no, pero para hacerlo así no lo hacen no lo cosen así es que ella ella sí se lo imagina pero se puede se puede porque yo he visto en lugares donde venden elote que así con todo y agua solo le hacen así con una taza y luego lo hacen así taza sí, con una taza luego con un colador le hacen así taza o colador porque una taza no tiene nada de lógica agarran el colador acá y la taza está ahí y lo echan ¿me entiendas? si me explico doña Natay no me entiende como es el montón de de granos ahí van a agarrar con una taza así hacen le voy a enseñar un video pero ya sin agua o con agua con agua le enseño un video le enseño un video le enseño un video tiene que tener mucha agua porque si tiene mucha agua no agarras mucho con una taza que no tenga el colador dice que así como está el elote así raspado ella ha visto que así los ancochan lo ponen a cocer y después con una taza dice que agarran del montón de agua y el maíz con una taza dice que agarran como que son frijoles y lo pasan a un colador y después le echan el queso y todo demás y cuando te dije con la miel hija 3 dólares ya para eso ya para eso mentira no lo puso revisalo a usted ya le gustó estarme bajando a nueve por una a nueve por una si la agarró así es porque no lo puso revisalo la miel 5 dólares más que lo regalé porque estaba muy teteca la comida cuál es el de piña ya que te regalé yo que él no te lo comiste ella andaba rolando por todos lados pero me dijeron rolando no después al final donde mi terminó no mentira yo le dije todo hablando de piña a molestia me quedaron una de ahí que tenía yo y no para esa piña de la tuya seguramente que no servía ya ya